Señor Secretario, su oficina recibió desde el 2007 de la Secretaría de Hacienda diversos montos de dinero público sin estar autorizados en el presupuesto de egresos de la Federación. Usted desde esa fecha ha remitido parte o la totalidad de ese dinero al fideicomiso del Bicentenario. No hay facultades para el envío ni para la recepción, ni para el traslado a un fideicomiso. No puede usted hacerse cómplice de maniobras para evitar que se cumpla el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Espero su respuesta. La ilegalidad de esta maniobra da pie para que el turista haga sus propias maniobras. Acepta realizar actividades al margen de su estatuto legal. En la cuenta pública del 2009, la Auditoría Superior de la Federación dijo subsisten las irregularidades respecto de la opacidad en los procedimientos del turiste, que con el dinero recibido subcontrató el ciento por ciento de esos servicios con empresas a su total arbitrio. Obviamente usted no ha hecho nada al respecto. La Estela de Luz, por ejemplo, era un proyecto mucho más grande, pero desde el origen, si desde el origen todo hice legal, ¿por qué no iba a ser la ejecución final del proyecto? Usted es corresponsable de la reducción del proyecto, de su dilación y de los altos costos de este asunto. Ojalá responda que va a ser usted. Las disponibilidades serán el mayor talón de Aquiles de este gobierno. Son un mecanismo tramposo para disponer de los fondos públicos al antojo de la autoridad hacendaria. ¿Cómo ha permitido usted que las reservas del Seguro Social se inviertan en rescatar empresas en riesgo de quiebra? Está prohibido que se hagan inversiones en empresas de alto riesgo. Como el Seguro Social lo hace de manera impune y rescata a CEMEX, COPE, en su casita, crédito y casa, también lo hace Bansefi, que ha invertido en empresas dudosas de todo tipo. ¿Podrá usted decirnos cuántos millones de pesos de fondos públicos implica el rescate de metro financiera? ¿Quién pague esos errores? ¿Está usted de acuerdo en que no haya disponibilidad de camas ni medicinas en el Seguro, ni crédito a medianas y pequeñas empresas a cambio de rescatar empresas de dudosa solvencia? Y Comisión Federal. ¿Cómo acepta usted que tenga un rubro de inversiones temporales con cantidades estratosféricas que invierten bancos, todos ellos de procedencia extranjera? Las tarifas no bajan, pero miles de millones de pesos de CFE están en esas inversiones. Otro asunto. El decreto que extinguió Luis y Fuerza del Centro y la transferencia de los bienes de los bienes a CFE son legalmente cuestionables. Según la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que le informo, está vigente. El decreto se debió haber enviado a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y ahí se debió autorizar su firma. La propia ley dice que si esto no se realiza, el decreto es ineficaz. De otra parte, ¿cómo acepta usted que los bienes de luz y fuerza del centro que forman parte del patrimonio nacional sean transferidos por el SAE en un contrato privado de comodato? Explíqueme la congruencia legal de estos asuntos. Finalmente, hay un catálogo enorme de asuntos parecidos. ¿Cuánto aclarará usted lo de Tata Consultancy, que es un asunto de miles de millones de pesos en relación con el tema informático? ¿Cuándo lo de las múltiples denuncias de extorsión a gasolineros de Michoacán, que ya incluso han generado denuncias penales? ¿Cuándo el asunto de ProMéxico, en que el director empezó a ejercer antes de que se constituyera jurídicamente el organismo? Bueno, ¿cuándo lo del Issste y el contrato de Bestel u Operbest, o como se llame la empresa, que está siendo denunciada en todos lados? ¿O lo del registro de asociaciones de la Secretaría del Trabajo? En buena parte, el problema es que el control interno en este país no funciona. Hay algunos controlores que usted aún no designa, y se tiene conocimiento de que algunos vacantes fueron cubiertas después de ocho meses de retraso. Ya termino. Vive México una crisis de ilegalidad y se genera con estas actitudes. Con eso celebramos el Bicentenario, con una sarta de corruptelas. Porque le digo al auditor, fíjese usted que desde la ceremonia de la primera piedra hay una observación de la auditoría que aún esa ceremonia tiene visos de corrupción. La primera piedra, bueno, esperemos que la última no vaya en esa misma línea. Yo creo, siempre miren, amigas y amigos legisladores, siempre he pensado cuáles son los elementos para hacer un juicio político. El señor secretario está confeso, está confeso. Él tiene, según el artículo 37, fracción primera de su ley orgánica, la facultad de inspeccionar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egreso de la federación. Es su obligación. El dinero que mandó él al fideicomiso del Bicentenario no es de su propiedad, son fondos públicos. Con qué facultad Hacienda le mandó el dinero y con qué facultad él lo aceptó, peor aún, con qué facultad lo envió a un fideicomiso. No es dinero para su sirvienta, son fondos públicos. Con qué facultad, dice, lo sabe cualquier estudiante de civismo, que el poder público sólo puede hacer aquello que está expresamente determinado en una ley. Los ciudadanos al revés. Todo lo que no está prohibido está permitido. Si no nos dice claramente con fundamento en qué ley Hacienda mandó el dinero, él lo recibió y luego lo turnó al fideicomiso, está en un claso confesión de juicio político. Finalmente, ¿por qué se mete turiste? ¿Qué tiene que ver turiste en todo este asunto? ¿Por qué no la Comisión del Agua o la Comisión del Deporte? Esa que hace alberca, si él tiene facilidad para este tipo de cuestiones. ¿Por qué turiste? ¿Por qué demonios turiste? Si eso no implica una maniobra, díganme ustedes qué es de qué estamos hablando. Quiero decirle que de acuerdo con el artículo también 37, que a lo mejor ya se olvidó el secretario que está vigente en la fracción octava, dice que tiene la obligación de inspeccionar y vigilar directamente, no es que la auditoría le tenga que enviar el requerimiento, directamente la ejecución de la obra pública, su conservación, su uso, su destino y la afectación que esto implique. Es una obligación, lo tiene que hacer de oficio. Él tiene que ver que el procedimiento de contratación esté correcto, que la ejecución de la obra consecuentemente y que todo esto se ajuste al presupuesto de egresos de la Federación. Señoras y señores legisladores, diputados, colegas míos, el señor ha dicho que esto se pagó con economías de las secretarías, no existe ese rubro en el presupuesto, no existe el rubro de economía, ¿qué es eso de economías? Es el subejercicio disfrazado, por eso hacen subejercicios disfrazados, porque luego el secretario de Hacienda toma esto que le llaman después disponibilidades y lo reparte a su antojo. Gracias. 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 Gracias.